Esta historia comenzó desde que era un chamaquito Este pana fue creciendo recordando los suspiros Mirando que en la calle no le daba los sentidos Caminando, caminando no encontraba el camino Hablando con los panas listos para vacilar Unidos con el grupo comenzaba a improvisar Unidos con los panitas comenzamos a tripear Hay una revolución y no podíamos parar De aquí para allá, de allá para acá Acercándose la gente comenzaba a grabar De aquí para allá, de allá para acá Acercándose la gente comenzaba a grabar ¿De dónde salió este chamaquito? Repitiendo, repitiendo del cacerío Lo hice una vez, lo hago otra vez Con el micro en la mano, no hay quien me calle ¿De dónde salió este chamaquito?